Quiero empezar mi intervención contándoles una historia, una historia que podría ser la historia de cientos, de miles de personas que han vivido. Una historia parecida. Es la historia de José y Lola. En 1978, Lola y José eran una pareja joven con dos niños pequeños que salió de Córdoba buscando un futuro mejor. Llegaron a un lugar donde la población crecía a ritmo vertiginoso, en medio de un inmenso e incomprensible puzzle urbanístico, donde ninguna pieza parecía encajar en un verdadero modelo de ciudad para vivir. Un lugar donde todo estaba por hacer. Hacían falta calles, colegios, centros de salud. Había que crear de la nada los servicios más básicos. Las condiciones imprescindibles para afianzar los cimientos de una nueva vida. Es la historia, como les digo, de una pareja de trabajadores que, a pesar de las dificultades iniciales, consiguió construir una familia, dar a sus hijos la educación que ellos no pudieron disfrutar, una educación en colegio público, en instituto público, y en universidad pública, con ilusión, con esfuerzo, con sacrificio. Trabajaron para mejorar no solo sus vidas, sino también su entorno. La ciudad que desde su llegada hicieron suya, por la que tuvieron que arrimar el hombro para que creciera imagen y semejanza del futuro que habían venido a buscar. Es la historia, como les decía, de Lola y José, mis padres. Y es también mi historia. Y que la misma historia... La misma historia de los hijos e hijas de cualquiera de las miles de personas que llegasteis a Fuenlabrada en la década de los 70. Yo llegué a Fuenlabrada con seis años. Soy parte de esa generación que ha crecido junto con esta ciudad. Pisé el barro de aquellas calles que entonces no parecían llevar a ninguna parte. Y hoy puedo pasear con orgullo, pisando fuerte por sus calles y plazas, disfrutando de sus parques, de los innumerables espacios de encuentro y esparcimiento de esta ciudad. Que es la mía y es también la de mi hijo. Esta ciudad, hoy universitaria y referente en servicios y políticas públicas. Así es la historia de Fuenlabrada. Es la historia de todas aquellas personas que la han hecho posible, que la habéis hecho posible. Y de todas las personas que la hacen y la seguiremos haciendo posible. Desde aquellos años, la labor de los sucesivos equipos de gobierno ha sido trabajar duro para diseñar una ciudad. Para hacer realidad las infraestructuras y los equipamientos necesarios para conseguir que Fuenlabrada tuviera todos los servicios que una ciudad necesita para que sus habitantes se identifiquen con ella y la sientan como propia. Todo ello buscado con el apoyo de la ciudadanía. Buscando la participación y el compromiso de las entidades ciudadanas. Para sacar adelante la Fuenlabrada que hoy conocemos. Y siempre tendiendo la mano a todas las fuerzas de izquierda que quisieran incorporarse a un proyecto de ciudad ambicioso. Comprometido y solidario, como lo voy a hacer yo. Con el convencimiento de que es necesario dar cabida a todos aquellos compañeros de viaje que crean en la unión de la izquierda para seguir construyendo un futuro de progreso. Manuel de la Rocha, José Quintana y Manuel Robles representan ese camino. Han encabezado ese largo y difícil viaje hasta la Fuenlabrada de hoy día. Ellos han sabido encauzar el esfuerzo de miles de Fuenlabreños y Fuenlabreñas para construir juntos un modelo de ciudad para las personas, una ciudad para vivir y para convivir. Debemos sentirnos orgullosos de haber llegado hasta aquí y disfrutar esta nuestra ciudad. Pero debemos hacerlo tal y como ellos nos han enseñado. Sin perder el sentido crítico. Sin darnos por satisfechos. Siendo conscientes de que siempre hay nuevas necesidades que resolver y nuevos proyectos que deben hacerse realidad. Me gusta imaginar Fuenlabrada como una gran sinfonía. Para que una sinfonía suene de forma armónica y equilibrada, con emoción y energía, se necesita una gran orquesta. Una orquesta en la que todos los músicos deben interpretar juntos una misma partitura con el conocimiento, la destreza y la sensibilidad que requieren la complejidad y la profundidad de esa partitura. Y deben hacerlo bajo la batuta de un director de orquesta. Alguien que ordene las notas musicales, que ponga en pie su arquitectura sonora, que coordine las pausas y los silencios, que marque el tono y el ritmo de la música. Me gusta imaginar Fuenlabrada como una gran sinfonía. Porque sé que el desarrollo de nuestra ciudad ha sido posible gracias a que los sucesivos equipos de gobierno han sabido elegir la partitura adecuada. Han estado formados por intérpretes de gran competencia y dedicación. Y han tenido al frente como directores a los mejores alcaldes posibles. Me gusta y no me cuesta ningún trabajo imaginar Fuenlabrada como una gran sinfonía. Porque después de cuatro décadas de gobiernos democráticos, Fuenlabrada suena muy bien. Y desde hoy soy yo quien tiene el gran honor y la gran responsabilidad de tener la batuta de director de orquesta en mis manos. Como antes ha estado en las manos de los alcaldes socialistas que me han precedido. Es mi turno, pero no estoy solo. Cuento con un gran equipo. Cuento con toda la ciudad para seguir avanzando hacia el futuro. Con los colectivos de mujeres, de jóvenes, de mayores, con las entidades vecinales, las ciudadanas en general. Para seguir diseñando la Fuenlabrada de la próxima década. Una ciudad que siga dando respuesta proporcional a los nuevos desafíos por el desarrollo personal, social y cultural de todos sus habitantes. Una ciudad con fuerza, el dinamismo y la capacidad suficientes para sentarse en la mesa de las grandes ciudades europeas. Es mi turno y por eso como alcalde, para estar a la altura del ejemplo de mis predecesores, voy a ser muy exigente conmigo mismo. Voy a ser muy riguroso a la hora de defender los intereses y las aspiraciones de nuestra ciudad. Para estar a la altura, afronto el presente y el futuro de nuestra ciudad con el objetivo no solo de continuar la extraordinaria labor realizada hasta ahora, sino de mejorarla. Ser cada vez mejor. Dar cada vez lo mejor de mí mismo. Es la principal lección que he aprendido desde que entré a formar parte del equipo de gobierno de esta ciudad. Pan y Rosas, gritaban aquellas obreras textiles estadounidenses que a principio del siglo pasado lucharon por la justicia, por sus derechos laborales, por una cultura de vida diferente. Pan y Rosas podría ser también el lema de nuestra ciudad, de nuestros últimos 40 años de historia como ciudad. Porque nunca nos hemos conformado, siempre nos hemos pasado de la raya cuando se trata de defender los derechos y el bienestar de los fuenlabreños y las fuenlabreñas. Pan y Rosas, no nos conformamos con tener colegios, sino que hemos puesto en marcha el más ambicioso programa de becas en toda España. No solo arreglamos calles y aceras, sino que tenemos una red de bibliotecas con un programa de fomento a la lectura, sin comparación en nuestro interno, y una oferta cultural al nivel de las grandes capitales. No solo nos conformamos con una ciudad limpia, sino que nos hemos convertido en referente en el reciclado, en la economía circular y en el cuidado de nuestro medioambiente. No solo creíamos en la igualdad entre hombres y mujeres, sino que hemos hecho de la igualdad de género nuestra seña de identidad. Pan y Rosas. Es mucho lo que hemos conseguido, pero aún queda mucho camino por recorrer y la fuenlabrada que nos espera no va a hacerse realidad por sí sola. Es necesario seguir mirando hacia adelante, es necesario querer más, esforzarnos por ser mejores. Por eso yo también quiero más y quiero ser mejor. Mi agenda social y política va a estar llena de nuevos retos y nuevos compromisos. En ella tendrán un hueco y una atención preferente las familias, las personas mayores, las mujeres y la desigualdad de género, los jóvenes, las personas desempleadas y las que por su diversidad o por cualquier otra razón necesiten nuestro apoyo para superar sus dificultades. Mi acción de Gobierno estará encaminada a seguir profundizando y modernizando nuestros canales de participación ciudadana, así como a trabajar en nuevas medidas de transparencia y apertura de la Administración a la ciudadanía. Desde hoy soy el alcalde de Fuenlabrada, la segunda ciudad industrial de la región. Y tanto yo como el equipo de Gobierno que presido seguiremos apostando por nuestra industria, por la llegada de nuevas empresas, por el apoyo a nuevos emprendedores, por la formación de nuestros trabajadores y trabajadoras, por favorecer su inserción laboral, por la puesta en marcha de proyectos europeos en nuestra ciudad, todo ello contando con nuestros empresarios y, como no puede ser de otra manera, con la imprescindible colaboración de los sindicatos de clase. Dedicaré todas mis fuerzas a defender los intereses y las necesidades de Fuenlabrada, dirigiéndome a otras Administraciones, con el mayor rigor y el máximo nivel de firmeza, para exigir las infraestructuras educativas y sanitarias que le corresponden a la ciudad, para reivindicar mejoras efectivas en los transportes y en las carreteras, para adquirir compromisos concretos de financiación que pongan fin a los recortes que venimos sufriendo año tras año por parte de otras Administraciones. Sobre este particular solo daré dos datos. Las aportaciones de la Comunidad de Madrid a la ciudad de Fuenlabrada han caído desde 2013 en un 25%, lo que ha obligado a Fuenlabrada a gastar más para compensar. Y, además, en el caso de una de esas partidas, la de Bienestar Social, su aportación no llega siquiera al 15% del presupuesto, pese a tener las competencias. Por eso, mañana mismo redactaré una carta dirigida a la presidenta de la Comunidad de Madrid, solicitándole una reunión para exigirle que cumpla todos los compromisos adquiridos con nuestra ciudad. Quienes me conocen sabéis cómo soy. Y quienes aún no me conocen lo suficiente, puedo decirles que, como persona, como ciudadano y como servidor público, pondré todo mi esfuerzo y mi dedicación al servicio de los fuenlabreños y las fuenlabreñas y asumiré con convicción y entusiasmo mi responsabilidad como nuevo alcalde para diseñar la Fuenlabrada de los próximos años. El futuro de Fuenlabrada es una cita cada vez más apasionante, pero no hay que esperar. El futuro empieza hoy. Nuestro trabajo actual, el que ahora está en nuestras manos, es imprescindible para que Fuenlabrada pueda situarse definitivamente en el mapa europeo de las ciudades de vanguardia por sus políticas de igualdad de oportunidades, por el cuidado de sus mayores, por la atención a sus familias y a sus jóvenes, en definitiva, por las políticas de integración y de convivencia, por la transparencia, por ser innovadora en el empleo, por el ahorro energético y por la lucha del cambio climático. Me van a permitir, antes de que termine mi intervención, dirigir unos humildes agradecimientos. Creo que es de recibo agradecer a todos los vecinos y todas las vecinas, los que habéis querido acompañarme hoy, acompañarnos en este pleno, pues el que estéis aquí, hoy con nosotros, las muestras de cariño que por la calle, por redes, he recibido a lo largo de estas semanas. También quisiera mostrar mi agradecimiento al Partido Socialista Obrero Español. Contamos con una presencia de alcaldes, diputados, senadores, diputados regionales, y para mí es un orgullo pertenecer a este partido desde los 18 años. Contamos también con la presencia de nuestro secretario general, José Manuel Franco, al que agradezco el que haya asistido. Y sí que quisiera, decía, agradecer la presencia a ellos, a toda la dirección del partido, pero sí que agradecer, sobre todo, a mis compañeros de la Agrupación Socialista de Fuenlabrada. Quiero agradecerles a ellos la confianza depositada y me gustaría, creo que en estos momentos es cuando hay que acordarse de los compañeros, sobre todo, y me gustaría recordar a dos personas, que probablemente una estaría aquí, delante en primera fila y otra en el pleno municipal. Me estoy refiriendo a Adrián Pedro, concejal de Hacienda, y a José Luis Sánchez Palacio. Antes de acabar, decía que quería continuar muy brevemente con los agradecimientos para no aburrirles, agradecer a mis amigos, a mi equipo y a mi familia. Agradecerles a mis amigos, fundamentalmente, el que me hayan aprendido eso del día a día, el cuidarme, el hablar sobre todo de temas políticos y sobre todo cuando no hablamos de política, que también es bastante más divertido porque uno logra evadirse de estos quehaceres. Decía que a mi familia, a mis padres que están hoy aquí también, con nosotros, a mi familia que ha venido de fuera, ellos han sido los protagonistas de mi historia, pero decía que era la historia de muchos de los que estáis aquí. Y para finalizar, pues a Mara José, a Javi, a mi mujer, a mi mujer y a mi hijo, porque, por permitirme esto, ¿no? Esto es un sacrificio muy importante para la familia, pero ellos saben que los sueños se hacen realidad y es un honor ser alcalde de tu ciudad, pero les puedo garantizar que ser alcalde de Fuenlabrada es un privilegio. Quería, para finalizar, decirles que Manolo me acaba de entregar el bastón de mando, un bastón que al mismo tiempo es un listón, un listón que está alto, está muy alto. La responsabilidad de tenerlo en mis manos es mucha, pero les puedo asegurar que el peso de la responsabilidad ha quedado compensado con la gran carga de energía que me ha transmitido. Toda la energía necesaria para trabajar día a día por mi ciudad, por el bienestar de todos los fuenlabreños y fuenlabreñas. Que tome buena nota quien quiera seguirme el paso. Tenemos por delante mucho trabajo y muchas ilusiones que hacer. Así que, y ahora sí que me van a permitir coger el bastón de mando, con la autoridad, con la energía y con la altura de miras que me da este bastón, termino diciendo, concejalas, concejales, entidades, vecinos, vecinas, a trabajar por Fuenlabrada. Muchas gracias. Aplausos